Ya regresó el tico tico a comerse la papaya Y el mundo todo lo sabe pero todo se lo calla Se paró sobre un tejado de una casa muy solita Él miraba a una papaya y se le arrimó cerquita Ahora sí verás qué te va a pasar Y con si te atreves te vamos a desplumar Ahora sí verás qué te va a pasar Y con si te atreves te vamos a desplumar Ahora sí verás qué te va a pasar Y con si te atreves te vamos a desplumar Ahora sí verás qué te va a pasar Y con si te atreves te vamos a desplumar El tico no se fijaba que él lo estaba vigilando La señora con su palo le ha dejado el tico pago El tico se fue volando muy triste y muy afligido Con una patita rota y el tico muy retorcido Ahora sí verás qué te va a pasar Y con si te atreves te vamos a desplumar Ahora sí verás qué te va a pasar Y con si te atreves te vamos a desplumar Y con si te atreves te vamos a desplumar Y con si te atreves te vamos a desplumar